El diseño de esta forma que vemos de lo que es el Paraninfo, se le encargó a un arquitecto Muy famoso en la época, el maestro Horacio Rodríguez, hermano de Melitón Rodríguez Rodríguez hermanos, o hermano Rodríguez O sea, esto ya empieza a tener decadencia en la segunda mitad del siglo XX Se empieza a deteriorar la construcción, entra como en pérdida con todo el centro de Medellín Igual, cierto, empieza a deteriorar la decadencia de todo el centro y de la construcción en sí Pero finalmente la recuperan y queda convertido en lo que es hoy un monumento nacional Un patrimonio de la nación En 1982 fue declarado como tal monumento nacional Pues es decir, es un edificio histórico intocable porque cuando ya existe esa declaración Exactamente Propiamente el Paraninfo es ese salón bonito que conserva esa forma colonial Sí, mucha madera Que hay hasta lugares para uno mirar desde arriba al que está hablando abajo Y bueno, muy bonito Hemos visto pasar a lo más granado de la intelectualidad antioqueña y colombiana Artistas, filósofos, autores, escritores, pensadores Claro Gran político Yo tengo en particular el recuerdo de Héctor Abad Gómez Yo asocio el Paraninfo con Héctor Abad Gómez Porque lo vi muchas veces aquí en el Paraninfo hablar de muchas cosas Él era médico salubrista, defensor de los derechos humanos Era escritor, columnista, entonces él hablaba de muchos temas Realmente, y muchas veces me tocó verlo hablar aquí Pero Luis, ¿qué es un Paraninfo? Vea hombre, eso tiene raíces griegas Debe ser Y pues para simplificar, significaría como el que acompaña a una dama ¿Ah sí? Sí ¿Y qué tiene que ver? Por las raíces griegas Busca uno en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua Y Paraninfo tiene varias acepciones Una, lo que hoy conocemos como aula máxima de las universidades El salón principal, eso es un Paraninfo Pero también es Paraninfo la persona que se encargaba de darle apertura a los cursos O digamos hoy en día al año lectivo Al periodo de clases Y lo hacían con discursos muy floridos y retóricos, ¿no es cierto? Sí, claro También es Paraninfo el que acompaña a la dama que se va a casar Pero no se casa con ella Ah, no, no, con ella El que la entrega Él la entrega, de pronto ahí está lo de la raíz griega Y también es Paraninfo el portador de una noticia de felicidad O sea que si yo le digo a usted, hombre Juan Guillermo Te ganaste el maloto ¿Cómo va a ser? Yo soy un Paraninfo Oye, si no debe haber ni un espanto aquí, ¿no? No, pues ahí le... Tiene su propio cura sin cabeza como tantas partes presentadas Pero se habla de espantos que te asustan Claro, claro Porque es que son muchos años Y mucha gente que ha pasado por aquí ya se murió, en fin Pero no sé, yo creo que los espantos nos los inventamos Por supuesto, no traen la nieva a los vivos, es la cosa Me quedó sonando eso de Paraninfo, pagarán por eso